5 y 20 de la tarde y ya empieza a llegar todo el mundo al centro de convenciones pasando por supuesto, por seguridad, hay una gente con mascarillas, otras sin mascarillas Gente exótica, mira que espectáculos Hola, de donde son? Where are you from? Thailand, of course Mira esto, wow, hi, gorgeous Mira que espectáculo la gente Mira esa morenaza también, mira, hola Y bueno, la gente sigue llegando, la familia de las chicas, los países Así que más adelante vamos a ver como se pone esto El director creativo de Miss Universo está hablándome de que van a sacar Están sacando una línea de productos, lifestyle, carteras, zapatos, todo Así que el negocio arrancó, thank you Mira los sombreros de todas las participantes Vamos a darle la vuelta, ahí están viendo, ya yo vi la bandera de Panamá Y por supuesto, ahí está, Panamá Esto es lo bueno de Miss Universo, unión de países de cultura, Puerto Rico, México, acá también salieron huyendo, Honduras, todo el mundo apoyando ¿Qué esperan de esta noche? ¿Qué esperan de esta noche? Que gane una latina ¿Qué gane una latina? Es espectacular, igualmente que gane una latina Curazao, tremenda participante este año Sí, de verdad Aquí estamos viendo también Ecuador, Venezuela ¿Qué esperan de esta noche? Que gane la mejor, la que realmente se lo merece Que sea justo la elección y que todos quedemos contentos Yo creo que la mayoría vamos a quedar contentos Curazao ha sido una de las cosas más importantes de este año Todo el mundo habla, todo el mundo la quiere Cuéntanos un poco, ¿piensas de que va a estar en esa final? Sí, nosotros de la organización Miss Curazao Ah, felicidades Sí, soy el vicepresidente Trabajamos tan duro, muchos años para llegar a donde estamos Pues deseo de mi corazón que ganamos Por supuesto, que ganen Acá Venezuela también, Ecuador Ecuador, Ecuador, tu participante ¿Qué podemos esperar de ella hoy? Una morenaza increíble, ¿no? Sí, sí, tenemos quizá la sorpresa de estar en esa noche Apoyarle a Leigh González Claro, gracias ¡Mamu High Philippines! Oye, ahí está la gente de las filipinas Las doñitas también Mira, acá la gente viene a tomarse fotos en el wall de mi universo Todo el mundo con su país, su bandera Aquí fotografías por aquí, fotografías por allá Hay una chica espectacular Y bueno, un poquito de todo Todo el mundo ya le hace ese recuerdo De el Miss Universo de esta edición 2023 Maquillajes espectaculares también Ahí está, aprendan Reinas Reinas por acá Espectacular Hola Hola Ahí está en sesión fotográfica ¿Qué esperas de esta noche? La verdad, espero que Honduras gane Vamos con todo Hay una gran barra de Honduras aquí, ¿no? Sí, está aquí Así que vamos con todo Estoy súper emocionada Y le deseo lo mejor a Rebeca Gracias Gracias Mira, aquí está la familia de Miss USA Y bueno, USA es parte filipina también Así que, bueno, ¿sabes cómo son los filipinos con los concursos de belleza? Ahí están todos Y esto es lo que queríamos ver Esas banderas Esas banderas panameñas Por supuesto Oye, noche emocionante De mucha expectativa ¿Cómo se sienten hoy? Súper emocionados, Alex Porque estamos apoyando a Panamá Y mi hermana Y venimos con todo Sé que Solari va a tener una buena posición Hizo tremendo trabajo todos estos días Ha estado trabajando Ha estado haciendo lo que tiene que hacer Y hoy ya es como que ya Aquí está Lo que sea, lo que Dios quiera, ¿no? Exacto Amén ¿Qué esperan? ¿Cómo la han visto? ¿Qué han conversado con ella estos días? ¿Pudiste hablar con ella hoy? Está feliz Está tranquila Está con Diosito en su corazón Es lo más importante Que se lo está disfrutando Y está calmado Más del equipo de apoyo de Panamá Aquí está la gente de Panamá También apoyando Bueno, ¿qué esperas de esta noche? Que Solari gane, obviamente Claro Hay que tener la fe intacta Vamos por esa corona Así mismo es Y bueno, tú viniste con tu banda Con tu bandera Enseña esa bandera en grande Que vean a los panameños aquí Apoyando a su candidata Está al revés Está al revés Que tú sabes que Panamá Por todo te critican Así que Ahí Acuérdate, la estrella para arriba No, está al revés Está al revés Así Aquí De esto para acá Así para acá Qué pena Sí, para el otro lado Tira abajo Así 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 es la bandera Así Es que ya tienes tiempo En Estados Unidos Ya se te olvidó la vaina, carajo No, no Nicaragua Los brillos, los lujos Nice dress Gracias ¿Te hiciste tú mismo? No, no No, no No lo hizo él Lo compró hecho Pero mira los looks Aquí de la gente Las señoras Mira Guapas Estas son ¿Por qué están de las Filipinas? Filipinas Filipinas De Houston, Texas Ah, pero están en Houston Por Estados Unidos Aquí venden los libros Estos carísimos De 50 dólares Que no vamos a comprar Mira, mira los looks ejecutivos Qué guapa Mira Hola Que se las pisan por allí Mira, hola Hola Estamos viendo los looks Mira, looks Oh, un bonito look ese Mira Mira Ahí está Mira este look El look Arlequin Bueno, la gente viene aquí Con sus looks A demostrar La belleza Texas USA 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 Más de Panamá Aquí por supuesto La gente Apoyando Oye, ¿cuál es el deseo Para Solaris Esta noche? A mí lo ha hecho Excelente Muy orgulloso De su trabajo Excelente Estamos felices Con ella Les hacemos lo mejor Y esperemos que venga Esa segunda Corriendo Para Panamá Bueno, ahí está Nuestra bandera Fabulosa Mira Juega Ahí está la gente Jamaica Man Jamaica Man Beautiful Mira, vienen con sus mascotas Y todo Mascotas y todo Para el universo Que nice La bandera que me emociona ¿Cómo estás? ¿Apoyando a Panamá? Panamá, 100% ¿Qué esperas de esta noche? Esta noche de belleza Con tanta mujer hermosa Por todos lados Bueno, todas están bellas De verdad que sí Pero vamos a ganar Soy de las Américas Vagas iluminadas New Orleans Es verdad Y ahí está Y con esa bandera hermosa Mucho más Gracias Como la bruja de Blancanieves ¿No? ¡Qué bonitas! Mira los peinados Oh, wow ¿De dónde están? De Corea Corea Oh, we love Corea I love your girl ¿Cómo te sientes de estar aquí esta noche? ¿Para? ¿Cómo te sientes de estar aquí esta noche? Oh, wonderful Gracias Se siente maravillada Estar aquí esta noche Mira la gente de Corea También apoyando Bueno, saludos Cuánto lujo Como calle arriba O calle abajo Cualquier lado Yo qué sé Encuentran y se reencuentran Gente bonita Bueno, ya estamos aquí ya dentro del centro de convenciones Ese es el escenario Y esto es lo que van a tener los jurados Ellos ven allí la proyección Tienen ahí Me imagino que para la votación También tienen el micrófono cuando tienen que hacer la pregunta Y bueno, estos son los stands de los jurados Los fanáticos están aquí Haciendo fotografías Compartiendo ¿Sabes qué? La fanaticada de mis universos es muy fuerte Mira Quique Aquí está trabajando Hola amigo Saludos 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 Y ya pues Gracias a las 450 Juan En Cuba para el mundo La gente está emocionada Aquí quiere su fotografía Su recuerdo Aquí estamos dándole un vistazo Para lo que viene Perdón, perdón, perdón Ahí me metí en la foto de la gente Ahí está el escenario Ustedes verán esta noche por telemetro Bueno, aquí este es el otro lado aquí del escenario El otro lado de los jurados Están a los dos lados del escenario Mira la gente de Filipinas Tomándose las fotografías por supuesto Ahí está la fanaticada Todo el mundo sentándose buscando sus puestos Los boletos fueron bien caritos este año El día de la preliminar no había mucha gente Creo que ahorraron para venir hoy Que sí estaba un poco más caro Vamos a seguir por aquí Para darle un vistazo también Y que usted también vea la gente, ¿no? Los fanáticos que están Y las familias de las chicas Mira, una fulita Apoyando también Todo el mundo buscando sus puestos Venezuela Por supuesto Venezuela La gente quiere su venezolana, ¿no? Mira La octava corona Eso es lo que espera la gente de Venezuela Mira las tías aquí También sentaditas Así está Así se ve esto Y se va llenando ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gracias!